¿Conversaste como profe la posibilidad de estar en el campo? Sí, como lo he venido diciendo, creo que uno está siempre preparado para las oportunidades que se le den. Yo creo que todos los que estamos esperando allá afuera estamos listos. Y cualquiera que le toque lo hace la mejor manera. Solamente hay que esperar y estar tranquilo. ¿Frente el congreso a la Paraciste como lateral derecho y luego por izquierda? Sí, por cuestiones del partido, por ahí, la lesión de Edson, el cambio que se tuvo que hacer por también la molestia que tuvo Jorge. Así que tuve que bajar un poco a la defensa y creo que me acomodo bien en esos puestos. Así que tranquilo, no habrá que seguir trabajando para esperar otra oportunidad como esa. ¿Josiro, sientes que necesitas más minutos de fútbol para mostrar tu capacidad, no? Sí, como cualquiera, como cualquiera. Siempre es bueno tener ritmo futbolístico, así que estoy esperando eso, no? Y cualquier oportunidad siempre tiene que ser bien aprovechado, sea en un partido local o de visita y tratar de aportar a grupos para mantener este buen momento que estamos pasando. ¿Tendrán la oportunidad para ese partido frente al Sportbox? Dios quiera que sí, vamos a esperar, el Profe tiene la última palabra, él ha estado probando con varios de nosotros, así que nada más hay que esperar, ¿no? Y estar bien preparado. ¿Qué se dedica para el partido en el callado, para el cliente, para la bulla? Sí, tiene un... ¡La presión! ¡La salsa! La verdad tiene muy buenos jugadores, aparte el extra que tiene, está hinchada la gente, eso que va a estar este... ese estadio va a estar hasta bonito, pero nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Así que el Profe también lo ha dicho, porque en el partido de visita nosotros tenemos que ir a jugarlo como si estuviésemos de local y a proponerlo, ¿no? ¿Por qué tenemos gente para hacer esto? Yo sí, el...